muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que sería paladines pido disculpas ayer no puede traer directo no me sentía 100% dispuesto a estar comentando y todo eso no me encontraba de ánimo así que por esa razón no lo puede traer ayer y hoy estoy con este nuevo vídeo entonces ese es el vídeo en disculpas del directo el día de ayer así que espero que lo disfruten y nada chicos los saludos los estaré enviando en el próximo vídeo vale a ver cómo nos va y vamos a echarnos una partidita porque estamos aquí en cascada del jaguar y vamos a echarnos esta gran pero gran 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 partida porque este mapa es genial y es muy bueno para iniciarse que por aquí viene uno mire lo mire lo compañero ya también se manejando a lo que me matan que me matan que me matan que me matan ahí me mató me siguió hasta matarme a unos vámonos vamos a ver si logramos esta conquista grande y hermosa juraría que había visto alguien ahí no sé por qué con granadita un doble excelente así es que me gusta estar jugando en esta vida es que cuando uno gana todo es más hermoso no 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 quítese corte acá un gordo feo quítese vámonos vámonos que ese gordo pega duro ese gordo yo no soy real para ese gordo la verdad a ver te acuerdas de mi maldito excelente excelente o perción te acuerdas de mí también tú tú también te acuerdas de mí perfecto que todo se acuerde el que fue eso porque me saca volando sé que le pasa otro más racha de 5 excelente un gato 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 hola gato hola gato hola pequeño gato y me mató el gato maldita sea vale no importa pero ya tenemos al objetivo capturado ya tenemos la especialización la especialidad ya tenemos la el ataque supremo o el mejor que tiene es que soy bobo lo utilice sin querer desaprovechamos la aquí entonces y no lo puse en serio que qué pero demonios es que no me da toque aquí toca con la especial y no se recarga con aire hay por dios hay de por dios antes hicimos con esto no sé ni para dónde dispara eso esa granada pero bueno te moriste compañero y yo me largo de acá hay por dios me mató fea y culamente vamos que si se puede ganar esto como sea me voy mejor a pie uy que voy a que voy en esa piedra impresionantemente hoy hay que me matan con eso casi me mata víctor con esa golpiza no no lo logramos conseguir bueno que se le puede hacer chicos a veces se gana a veces se pierde y en esta perdimos aunque no me gusta perder así que me voy a ir a vengar ahorita de todos voy a esperar que estén centrados y les suelto la bomba de la especialización y mientras tanto lo que sí vamos a hacer es comprar cositas ya tenemos 1500 créditos restantes y vamos a comprarnos este nivel 1, 2 perfecto veterano creo que veterano es el que te curas 4% más de tu salud máxima por segundo cuando estás fuera de combate y este creo que es por matar tras una muerte o eliminación de te curas 300 vale me voy a poner veterano esta vez vale y ya los otros dos los pondríamos más adelante a ver cómo van mis compañeros también están poniéndose cosas buenas y por ejemplo me parece con un 1 vale no sé uy esa que lo llevo acá aquí lo llevo ese individuo se murió el compañero se murió vale se murieron no auxilio viene una bomba corriente detrás mío listo muerte matanza por 3 vale lo llevamos a mi compañero a matarlo hola gordo vale no una bomba detrás mío vale perdimos el objetivo por estar intentando defendernos y eso no me gusta a ver de por dios a ver vamos a centrarnos bien porque no podemos perder esta granadita ahorita mínimo nos caen por detrás vale otro más que se muere vale recargamos vamos por aquí atrás que ahorita parece mínimo uno mira lo que viene vale tenemos la especial vamos a irnos de acá vamos a recargar y vamos a situarnos bien esperemos que salgan todos ahí se activamos el combo a ver recargamos muy bien ya viene por mí este enano muy feliz granadita por si se acerca a ver a ver a ver auxilio no aturdido no ay me mataron dios vale vámonos de nuevo chicos y nos vamos otra vez a hacer el desmadre acá completamente corre cabrón corre corre que te matan listo muerta granadita por acá para que se lo coma ay me mató a víctor víctor mató a víctor por el amor de dios a ver rápido aparece aparece 3 2 1 no llegó el objetivo a su punto ah que les dan tiempo estas también y todo listo pero me llevé a víctor que era lo importante maté a víctor me vengué compañeros no llegó el objetivo perdimos 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 no está estabilizado está estabilizado ahí no se ha ido todavía no se ha ido todavía rápido 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 déjame bajar lanzamos granadita empezamos a disparar disparamos por acá por allá rápido rápido volvemos a recargar disparamos rápido 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 ay no lograste defender maldición no estamos a una sola pero bueno no importa me estoy divertiendo mucho a la hora de jugar este juego me está fascinando no me aburro de él y vaya por ahí también tengo otro jueguito que he estado viendo que es un demo de lo que van a sacar en 2018 que se llama a ver les digo como es que se llama este se llama my dance portia es como un juego de supervivencia de rol de unos niños así que sé si lo estoy esperando a ver qué pasa vamos a comprar de una vez cosillas vale 9000 vale vale protección anti golpazos este me lo voy a poner vámonos a ver si ahora sí podemos estar haciendo algo ah como les decía ese juego está en demo ya que no ha salido todavía lo que es la la versión sale para enero el 2018 así que todavía tengo que estar esperando ay jesucristo santísimo que me caigo recargamos recargamos bajamos por acá muerto lanzamos por ahí granadita recargamos nos venimos por aquí detrás mírelo aquí está el compañero ay de por dios contra ese campeón no puedo me mata ese campeón acá de ratón no sé por qué pero bueno vamos a ver si tenemos para comprar tenemos 700 y esos 700 los voy a utilizar para el veterano subirlo al máximo vale y después de esto pues voy a ver si puedo conseguirme un cofre para desbloquearlo más adelante recarga perdimos mandición que ruta más más fea pero bueno no importa contra ese campeón es que yo no podía vale chicos no importa nos divertimos estuvo genial comenten aquí abajo en la caja en los comentarios que les parece si les gusta no les gusta y si quieren más vídeos de estos y estaremos trayéndolos los saluditos los mandaré el próximo vídeo como ya les dije chicos y nada un saludito y nos vemos en un próximo vídeo con lo que sería Paladines así que dejen su buen comentario para un saludo en el próximo vídeo y nada tuvimos el mejor daño y nos vemos el vídeo que viene con más suscríbete si no lo estás o si no te vas a morir es broma un saludo y nos vemos hasta la próxima adiós chau chau chau